La despoblación unido al empleo ineficiente de los recursos fitosanitarios con que cuenta la agricultura conducen a que hoy el cultivo del café muestre rendimiento muy por debajo de las potencialidades con que cuenta el país. Llegar a las 24 mil toneladas que demanda la canasta básica es el propósito del Grupo Agroforestal del Ministerio de la Agricultura. Con tales fines, realizaron el taller regional en áreas cafetaleras de las montañas en Cienfuegos. Un número de actividades que cuando se le hacemos el café se incrementa los rendimientos productivos. Que hoy es el principal problema que tiene el país. Los bajos rendimientos agrícolas del café que están hoy en 0.25 toneladas por hectárea cuando es posible superar la media tonelada por hectárea. Es una gran meta que tenemos, una gran deuda que tenemos los cafeicultores de incrementar los rendimientos productivos y por eso se hacen estos talleres. Aquí parte precisamente de lo que tenemos que hacer en función de crear la plantación, de que sea una plantación que al final nos dé los rendimientos que estamos buscando hoy. Y nosotros tenemos que saber trabajar con la plantación. Desde el primer momento de cómo trabajar todo lo relacionado a la plantación, pero también ya cómo atender esa planta de café que ya logramos, las cosas que hay que hacer desde el punto de vista agrotecnia para poder obtener los resultados. Si tenemos en cuenta que la región central aporta el 9% del café al país, hoy la realidad está bien lejos de tales propósitos. Un encuentro profundo sobre los recursos que dispone el país, el estado actual de los productores y la situación de las plantaciones trascendió en el encuentro. Hay un trecho muy grande entre la demanda y la producción nacional, pero que es posible producir más café, hay áreas suficientes para producir más café. Tenemos hoy 45 mil hectáreas en producción y solamente logramos esto con rendimiento muy bajo. Si solamente estas hectáreas en producción estuviesen a media tonelada por hectáreas, hoy estuviese prácticamente ocurriendo la demanda. Hoy hay falta del 30% de la planta de café en Cuba, es la causa principal del crecimiento productivo y los rendimientos, y podemos hacer esa postura en Cuba. Tenemos las semillas, tenemos las semillas certificadas en Cuba, de toda la variedad de las especies, arábicos, robustas, sin embargo falta ese trabajo de base. Y a eso nos vamos a enfrentar en los próximos días. Solo 9 mil toneladas producen en los campos cubanos, un rendimiento muy por debajo de las necesidades para disminuir las importaciones. En el taller sobre agrotecnia en el café quedó manifiesto el compromiso de incrementar los cultivos con los recursos y medios con que cuenta hoy el país. Guillermo Martínez López, Noticur.